El viernes pasado presentamos el proyecto y habíamos dicho que hoy, a esta hora, íbamos a volver para firmar la licitación. Que unas horas antes íbamos a firmar la licitación para solucionar definitivamente el problema de los inundados que sufrieron la tragedia hace aproximadamente un año. Hoy a las 5 de la tarde, en presencia de los inundados, les preguntamos si había alguien que hubiéramos omitido. Se levantaron dos o tres personas, argumentaron que habían sido omitidas y abrimos para ellos también. Hubo otros casos que plantearon un problema y le dijimos no. Hoy vamos a hablar solo de los inundados. Al finalizar la reunión, firmé los decretos para solucionar definitivamente el problema de los inundados de Luján, San Francisco, Toscarán, Chile, Candelario, Leandro Valencia. Pero por favor, acuérdense de esto. Ahora hablamos del parque. Está anunciado, esto es como una crónica anunciada, que estamos no solo en la tormenta del Niño, que ha venido con más lluvias que las del 98 y el 84, 86, con más lluvias, sino que además está la problemática del calentamiento global. Y bueno, para el mes de marzo, abril, va a ser muy difícil para la Argentina por las inundaciones. Bueno, en San Luis sabemos que es así, pero tomamos las medidas ahora. Ahora estamos bajando la cota de los diques. Entonces, antenoche, anoche que llovió mucho, en Quines hubo mucha lluvia, en Yandroalén de nuevo. Y bueno, no hubo problema porque habíamos bajado la cota de los diques, el agua. Si ustedes larguen el agua en el verano, cuando viene la lluvia, contienen los diques y se minimiza el problema. Aparte, hicimos los trabajos de contención. Y ahora, este problema de los inundados le damos una resolución estructural definitiva. Definitiva, definitiva, porque a todos los inundados que se les destruyó la casa, los cambiamos de lugar y le damos una casa nueva. Y en la casa vieja la rompemos y hacemos un parque. Entonces, nadie más se va a inundar. Habiendo firmado la cuestión de los inundados, yo dije, vamos a empezar a que la provincia recupere lo que se llaman políticas activas. Las políticas activas de la economía es cuando el Estado, que es un árbitro en la sociedad, se ve en la necesidad de poner políticas que generen empleo. Y le hemos sumado a esta política de generar empleo, llevarlo a los lugares más alejados o complicados o con problemas de seguridad. Entonces, si uno lleva el Estado con políticas activas, con presencia de escuela, policía, luz, no al baldío, no a los lugares, a los basurales, a todas estas cosas, y tenemos que pensar que nuestras reglas de convivencia van a mejorar. Son entonces la mejor inversión. Por supuesto, que siempre aparece uno, y Mercedes no falta, que dice, pero esa no es la prioridad. Entonces dice, por ejemplo, la prioridad es el pavimento, la prioridad es las viviendas. Y yo le contesto, ya lo sabemos, no te pases de listo. La prioridad son esas y otras y otras más. Entonces estamos solucionando todo. Vamos a hacer un plan de vivienda maravilloso, porque la plata nos la va a dar la República Argentina, que nos va a dejar de discriminar. Y vamos a tener plata para hacer muchas, muchísimas más viviendas y solucionar los problemas de todos. Estamos firmando casi simultáneamente con esta reunión, dialogando con los intendentes, para hacer el pavimento, que le vamos a agregar la iluminación, como en esto es un ejemplo Villa Mercedes, la iluminación, donde no tengan cloaca, le vamos a llevar el Wi-Fi, le vamos a llevar la red de Internet, a todos los barrios que faltan todavía. Vamos a hacer con los pueblos más chiquitos, que pongan esas calles que van a ser, la hagan en la zona más alejada, casi donde termina el pueblo. Y el pueblo generalmente ahí se conecta con otro pueblo. Entonces vamos a hacer esas cuadras de pavimento más la conexión con el otro pueblo. Con lo cual vamos a dejar un San Luis integrado. Esto probablemente demore un tiempito y estemos largando las topadoras, por decirlo, en junio, julio, entre que lo armamos, armamos las licitaciones, armamos los convenios y empezamos. Parque de la Pedrera, yo quiero que las máquinas comiencen a andar los últimos días de abril o los primeros días de mayo. Por eso vamos a ser los primeros. Y vamos a ser los primeros, porque yo dije en la campaña electoral, es transparente esto. Lo primero que quiero hacer es el estadio en Villa Mercedes, que tenemos el sueño de inaugurarlo el 9 de julio del 2017 a las 6 de la tarde. Yo dije el viernes pasado que íbamos a construir en dos licitaciones, el estadio y el parque. Pero luego de la reunión tenía tanto entusiasmo, escuché tantas voces, tanta alegría y tantas cosas nuevas que empezamos a sumar, a sumar. Entonces lo que yo presenté el viernes sigue estando en vigencia, pero hoy lo voy a presentar porque hay un poco más. Es lo del viernes, más un poco más. Enseguida voy a firmar dos licitaciones, el estadio y el parque. Y el viernes que viene, en este mismo lugar, a esta misma hora, vamos a firmar el tercero que es el autódromo. El autódromo. Para que tengamos una idea, cuando se esté realizando esto, cuando se comience a trabajar, esto va a generar la obra entre 2.000 y 3.000 empleos para mercedinas y mercedinos. La obra solamente. Y lo que significa el movimiento de la economía de Villa Mercedes y de la provincia, en los insumos, en los servicios que generan indirectamente una cantidad similar de trabajo. Con lo cual, los hermanos de la UOCRA van a poder decir como hace tiempo desocupación cero. Entonces vamos a concluir sobre este terreno que tiene aproximadamente 62 hectáreas, está dividido en dos zonas y se le ha agregado algo interesante que por eso es que demoramos lo del autódromo porque la municipalidad nos ha cedido el terreno donde había un basural y que fue rellenado, nos ha cedido ese terreno que son 15 hectáreas más. Con lo cual, el parque se va ahora a cerca de 72 hectáreas de parque.